Venid todos con la astucia que me dé la gana, casados, solteros, endemoniados, como vengas, te reprendo Satanás, no puedes tocarme. Yo tengo el poder de Dios en mi vida. Diga conmigo, yo tengo el poder de Dios en mi vida. No puedes tocarme un pelo. No importa lo que se invente, no importa lo que trabe, no importa lo que rece, no importa los pactos que haga con el diablo, más tú eres la hija de Dios, del Dios todo, 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 asataramacaya, todopoderoso, no puede arrebatar a catarata. Tú no eres una pobre víctima, tú no eres una pobre, no, 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 diga conmigo, no, 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 yo soy una hija de Dios. Casada, si estás casada, y si estás soltera, bien soltera. Ay, pastores, que mi marido no me abraza, no importa, que te abrace Jesús, que te abrace el Espíritu Santo. Pero no busque un abrazo del diablo, de la gente endemoniada, de hombres astutos, hijos de Satanás.